Anuncian el calendario de actividades alusivo a un aniversario más del PAN. Este 77 aniversario del partido lo hagamos de manera diferente, lo hagamos obviamente agradeciendo y con distintos eventos ya tradicionales a nuestra militancia, pero también con eventos innovadores que nos den la oportunidad de tener un partido más cercano a los ciudadanos. Estas iniciarán el 4 de septiembre y concluirán el día 29 del mismo. La primera actividad va a ser este sábado, como ustedes saben, el Comité Directivo Municipal del PAN en las colonias y comisarías de la Ciudad de Mérida tiene sus estructuras que son los subcomités del partido. Este próximo sábado a las 5.30 de la tarde en el Salón Palacio Real arrancamos con esta primera actividad, va a ser la toma de protesta. Y por primera vez en esta ocasión será la entrega de las medallas Luisa Che Álvarez y Sara Mena de Correa. A partir de este año vamos a empezar a entregar unas medallas de reconocimiento a la militancia panista. Van a ser dos medallas, una para las mujeres y otra para los hombres, que daremos por 30 años de militancia en acción nacional. La medalla de las mujeres tendrá el nombre de Sara Mena de Correa en honor a doña Sarita, acaecida hace unos días aquí en la ciudad de Mérida. Todo esto se realiza con el fin de que los ciudadanos conozcan el trabajo que Acción Nacional ha realizado a lo largo de estos años. Un partido que dé la oportunidad de los ciudadanos de acercarse a él para conocer su historia, para conocer las dinámicas del mismo y de esa manera poder estar en esa constante retroalimentación que es fundamental para el Partido Acción Nacional con los ciudadanos de Mérida y de todo el estado de Yucatán. De esta manera Acción Nacional celebrará un aniversario más, dando muestra de la fortaleza del mismo para continuar trabajando con la militancia, favoreciendo a todos los yucatecos.